El líder norcoreano visitó una fábrica militar en el extremo oriente de la federación. Kim Jong-un presenció este viernes la producción de nuevos aviones de combate. El líder norcoreano visitó una fábrica de la aeronáutica militar en el extremo oriente de Rusia. Además, según están reseñando medios internacionales, el líder norcoreano asistió a vuelos de prueba. Recorremos que la instancia de Corea del Norte ha extendido al mandatario que busca estrechar lazos de cooperación en muchos ámbitos. Desde el Kremlin han dicho que no han firmado acuerdos en esta visita en referencia a lo armamentístico, en medio de las dudas que tiene la potencia del norte de que Moscú estaría detrás de un acuerdo armamentístico de Pyongyang para la federación en el terreno de batalla contra Ucrania. Entre Kim Jong-un y el líder de Siberia se regalaron un rifle de forma simbólica en medio de las dudas de Occidente y ante el elogio del mandatario ruso a las relaciones bilaterales de su país con Pyongyang y los futuros acuerdos de cooperación. Creo que es justo decir que tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional para pedir asistencia en una guerra que esperaba ganar en un mes, lo describiría como si estuviera suplicando ayuda. Hasta el momento se sabe que el líder de Moscú habría aceptado la invitación de Corea del Norte para visitar la península. Las conversaciones de esta semana entre Corea del Norte y Rusia fueron una manifestación de la incapacidad de Rusia, según lo ha dicho Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania. Esto dijo el funcionario. La necesidad de Moscú de pedir ayuda a Corea del Norte es ciertamente motivo de bromas. Una manifestación de la incapacidad y un veredicto sobre la política de 23 años de Putin, dijo Podolyak en una publicación en X antes conocido como Twitter este jueves. De otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky, visitará el Capitolio de Estados Unidos el próximo jueves, según una fuente republicana familiarizada con el asunto. No se dirigirá ante una sesión conjunta del Congreso. En cambio, se espera que se reúna individualmente con legisladores y líderes del partido. La visita se produce mientras el Congreso está evaluando la solicitud de la Casa Blanca para entregar ayuda adicional a Ucrania, pero su aprobación sigue en duda con el partido republicano muy dividido sobre el tema. Senensky habló en una sesión conjunta en diciembre pasado, pero la oposición a la financiación de Ucrania ha crecido especialmente dentro del partido republicano en la Cámara. De otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky, calificó de triunfo la destrucción de un sistema de defensa aéreo ruso en Crimea durante su discurso nocturno del jueves. Ha dicho que, Les agradezco el triunfo de hoy, la destrucción del sistema de defensa aéreo de los ocupantes en la tierra de Crimea es un logro muy significativo, dijo Senensky. El complejo destruido también se llama Triunfo. Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que los radares y antenas del complejo fueron alcanzados por WAP. Después de que se desactivaron las estaciones de radiolocalización, la armada utilizó dos misiles del crucero Neptun para alcanzar los complejos de lanzamiento a S-300 y S-400 Triunf, dijo la fuente. De otro lado, se suspende en las últimas horas la creación de un centro de gas en Turquía para el suministro de combustible ruso a Europa. Esta información la tiene Avia.pro en donde dice que Turquía, bueno, pues se le fue la oportunidad de bombear gas ruso a Europa. Esto al parecer a raíz de los desacuerdos que surgieron entre Moscú y Ankara, y se sabe que se ha suspendido la creación de este centro de gas en Turquía para el suministro de combustible ruso a Europa. La razón principal de esto al parecer es la falta del acuerdo sobre exactamente qué se gestionaría para el centro de gas, ya que Ankara planeaba en su visita hace poco asumir por completo dicha función, privando a Rusia de la capacidad de gestionar el suministro de gas hacia Europa. Por el momento, ni Moscú ni Ankara han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, los problemas surgidos, según los editores de Avia.pro, quedan condiciones desfavorables tanto para Rusia como para Turquía. Se sabía que tras la visita del presidente turco a Rusia se llegaría al acuerdo sobre la creación de un centro de gas, pero la situación resultó complicada. Los expertos del diario creen que no será posible implementar los planes para construir un centro de gas antes de finales de año. Además, esto sería fundamental para la economía turca, ya que anteriormente Erdogan no logró persuadir a Putin para que renovara el acuerdo sobre cereales, ya que Occidente no cumplió las condiciones rusas, dicen los editores del diario Avia.pro. Bueno, y de otro lado hay preocupación mundial porque se está hablando de un virus letal que llegó a la India y que aún pues no existe vacuna. Su letalidad hasta el momento llega al 75%. Según los medios internacionales, están hablando que en el estado de Kerala, en el sur de la India, cerraron escuelas, oficinas y declararon zonas de contención en algunas partes del estado, en medio de lo que hablan del riesgo del brote de un virus Nipa, tras el deceso de dos personas por esta rara y mortal enfermedad viral que dañó el cerebro. Hasta ahora, más de 130 personas han sido sometidas a pruebas de detección de este virus, tras cuatro años de brote desde el 2018, cuando cerca de 21 personas partieron. Según narra el diario Ayacira, el Ministerio de Salud impuso en las últimas horas estrictas normas de aislamiento. De otro lado, las lecciones de los episodios anteriores, unidos a dos años consecutivos por la pandemia del COVID, ayudaron a Kerala a enfrentar el virus de frente en su cuarta incursión en las aldeas de Coquiscode. El brote del 2018, que cobró 17 vidas de 18 casos confirmados, tomó por sorpresa al Departamento de Salud Estatal. El gobierno no tenía experiencia previa en el manejo de estas enfermedades. ¿Pero qué es el Nipa? Es un virus zoonótico, lo que significa que puede propagarse entre animales y personas. Murciélagos, frugívoros, también llamados zorros voladores, son el reservorio mundial del Nip en la naturaleza. También se sabe que el virus causa enfermedades en cerdos y en personas, y la infección del Nip está asociada con la encefalitis, que es la inflamación del cerebro, y que puede causar enfermedades de leves a graves e incluso decesos. La infección se puede prevenir evitando la exposición a cerdos y murciélagos enfermos en áreas donde el virus está presente y no bebiendo savia cruda de palmera que puede ser contaminada por murciélagos infectados. Según los centros para el control y la prevención de enfermedades, la infección por el virus Nipa puede causar una enfermedad de leve agrave, incluida la inflamación del cerebro y potencialmente la muerte. Los síntomas aparecen entre 3 y 14 días después de la exposición al virus. Inicialmente, la enfermedad puede presentar fiebre, dolor de cabeza, y a menudo incluye signos de enfermedad respiratoria, como tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Además de la encefalitis, los síntomas pueden incluir somnolencia, desorientación y confusión mental que pueden progresar rápidamente hasta llegar al coma en 24 a 48 horas. Según los expertos, los síntomas pueden incluir uno o varios de los siguientes factores. Fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y vómitos. El deceso podría ocurrir entre el 40 y el 75% de los casos. Se han observado efectos secundarios a largo plazo en supervivientes de esta infección por el virus Nipa, incluidas convulsiones persistentes y cambios de personalidad, según la Organización Mundial de la Salud. Y este informe a través de los medios internacionales que se los estamos presentando a ustedes en este nuevo video informativo para hoy.